Hoy vamos a hablar de una persona que fue muy importante en el mundo de los videojuegos, uno de los expresidentes más queridos en Nintendo, Satoru Iwata, alguien que demostró muchas veces tener un corazón de jugador y el cariño a su trabajo, hizo grandes cosas para la industria en general y algunas hazañas que son recordadas a día de hoy, como salvar proyectos en apuros como programador, siendo presidente, o bajarse el propio sueldo para mantener a sus trabajadores dentro de la empresa. Tuvo altas y bajas, fueron muchas cosas las que hizo en su carrera y dejó un gran legado en Nintendo. ¿Pero sabías que él ni siquiera inició trabajando en Nintendo? ¿Sabes cuál fue su primer trabajo? En esta sección de videos conocerás la vida de desarrolladores importantes en la industria de los videojuegos. Hoy es el turno del gran Satoru Iwata, expresidente de Nintendo, quien fue pedido por muchos de ustedes en el video anterior de esta sección. Así que sin más que decir, yo soy Danny Kyo y comencemos. Desde niño, Satoru Iwata mostró un gran interés en la tecnología. Eso lo llevó a estudiar ciencias de la computación, y en ese lapso consiguió un empleo en una empresa que a muchos les va a sonar, HAL Laboratory. Una pequeña empresa que fabricaba videojuegos para computadoras y donde solo eran 5 empleados, e Iwata era el único programador. Esto no le gustaba a su padre, quien no estaba de acuerdo con que fuera un empleado, y como era muy orgulloso, no le dirigió la palabra a su hijo durante 6 meses. Aún así, Iwata continuó porque le apasionaba lo que hacía. Pero no fue hasta que una compañía llamada Nintendo lanzó una consola llamada Nintendo Entertainment System que la vida de Iwata cambiaría por completo. Pues luego de que a Iwata los hubieran depuesto en HAL Laboratory, y siendo él quien se encargaba de la distribución de los juegos, se dio cuenta del potencial que tenía la nueva consola de Nintendo. Pues qué mejor que jugar tus videojuegos en una consola hecha para eso y no en una computadora. Es por eso que Iwata viajó a Kyoto para proponerle a Nintendo crear juegos para su consola. E increíblemente, lo consiguió. De esta forma, HAL Laboratory empezaba a crear juegos para Nintendo también. Algunos de los juegos creados en los primeros años fueron el de Golf, Las aventuras de Lolo o Ballon Fight, que aunque varios de los desarrollos no iban a cargo de HAL Laboratory, Iwata se dedicaba a ayudar a los programadores de Nintendo a terminar varios de sus proyectos. Asimismo, se incorporaría un empleado llamado Masahiro Sakurai, quien crearía el famoso juego de Kirby dentro de HAL Laboratory, y en el cual Iwata asistió a los programadores. El hecho de trabajar no solo en proyectos de HAL Laboratory, sino de Nintendo, y el involucrarse más en la compañía, hizo que muchos empleados dentro de Nintendo le tomaran cariño. Se notaba bastante su pasión por programar videojuegos, y también el empeño que ponía en el desarrollo de cada uno. Dominaba bastante la programación de videojuegos. Incluso dicen que debido a que se tomaba muy en serio su trabajo, no descansaba ni fines de semana ni días festivos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, en 1992 HAL Laboratory tuvo una deuda enorme que se aproximaba a la cantidad de 5 mil millones de yenes, por algunas gestiones que salieron mal. Estando a punto de la quiebra, Nintendo decidió rescatar a la compañía, pero a cambio puso dos condiciones. Una de ellas era que a partir de ahora crearían juegos exclusivamente para Nintendo. En la segunda, pidió que ascendieran a Satoru Iwata a la presidencia de HAL Laboratory. Aunque este último fue solo por insistencia del presidente de Nintendo de aquella época, Hiroshi Yamauchi, quien le tenía una gran estima a Satoru Iwata. Gracias a esta decisión, a la ayuda de Nintendo y el trabajo de Satoru Iwata como presidente de HAL Laboratory, lograron salvarla de la quiebra en 6 años. Años en los que Satoru Iwata se puso a estudiar bastante gestión empresarial, leyendo libros y pidiendo consejos de gente experta. Todo para hacer bien su trabajo como presidente de HAL Laboratory. De hecho, Iwata explica que en esos años aprendió a cómo tratar a sus empleados, pues para él eran muy valiosos. Y se dedicaba a hablar con cada uno de ellos para saber sus necesidades y que todos estuvieran contentos. Lo que pocos saben es que dentro de esos 6 años, Iwata, además de ser el presidente, era programador. Por más raro que suene, Iwata era un presidente que todavía tenía que darse el tiempo de programar videojuegos. En ese lapso, de hecho, se desarrolló uno de los juegos de culto más grandes de Nintendo, Airbound. Y detrás de su desarrollo hay una anécdota curiosa. Y es que durante el desarrollo de Airbound, los programadores encontraron difícil poder terminar el juego, enfrentándose con grandes dificultades. Y el director del proyecto, Shigesato Itoi, tuvo que pedirle ayuda a Satoru Iwata, a pesar de que este último estaba muy ocupado siendo el presidente de la compañía. Sin embargo, aceptó ayudarlos y le propuso a Itoi dos opciones. Si terminaban el desarrollo con lo que tenían, más el tiempo que les tomaría quitar los bugs, les llevaría alrededor de 2 años. O por otro lado, si comenzaban el desarrollo desde cero, se podría terminar en medio año. Esas palabras dejaron impactado a Itoi, pues no entendía cómo es posible que el desarrollo del juego, comenzando desde cero, tomara incluso menos tiempo de desarrollo. Iwata le mostró lo que estaba mal en su código y el por qué era más conveniente recrearlo desde cero, mostrando nuevamente sus grandes habilidades como programador y ganándose la confianza de Shigesato Itoi y los demás programadores. Además, les ayudó a reescribir el código y les demostró que se pudo desarrollar en el tiempo que habían pactado. Y es que Iwata les decía a sus empleados que un programador no puede decir que no, que un programador puede desarrollar lo que quiera y que solo dejarán como último recurso el no, cuando de verdad no puedan hacerlo. Enseñanza que uno de sus grandes amigos aprendería muy bien en un futuro. En 1996 un juego comenzó a ser muy popular en Japón, un juego llamado Pokémon. Su popularidad era tan grande que Yamauchi, el presidente de Nintendo, pidió a Game Freak hacer una adaptación del juego al inglés para lanzarlo en occidente, pues veía un éxito en el juego. Sin embargo, para los desarrolladores eso era imposible. No sabían cómo hacer que su juego fuera adaptado a tierras occidentales, así que desecharon la idea de Yamauchi y mejor se pusieron a trabajar en una secuela, Pokémon Oro y Plata. Allí es donde Satoru Iwata entra en acción y consigue el código fuente de Pokémon Rojo y Azul, los primeros juegos, y se pone a estudiarlo. Con esto, junto a Teruki Mugakawa, un gerente de producción, planeaban cómo desarrollar el proyecto y dos años más tarde lanzan Pokémon Rojo y Azul en el resto del mundo. Por si esto fuera poco, Game Freak se las volvió a ver difícil en su desarrollo, pues querían meter los mapas de Yoto y Kanto, mapas muy grandes en un cartucho de Game Boy Color, por lo que, nuevamente, Iwata los ayudó creando una herramienta de compresión para liberar espacio y que pudiera caber más código. Y para acabarla, Game Freak también tuvo dificultades para llevar el sistema de batallas a Pokémon Stadium, haciendo que, nuevamente, Iwata se leyera el netcode de Pokémon Rojo y Azul para analizar el sistema de batallas. Y en, ojo, una semana, logró transportar el sistema de batallas de Pokémon Azul y Rojo a Pokémon Stadium. Como dije antes, a Iwata le gustaba ayudar en muchos proyectos y era una eminencia para la programación de videojuegos. Durante esos años, uno de sus empleados que ya mencioné antes, Masahiro Sakurai, creó un prototipo de un juego de peleas junto con Saturo Iwata. Un proyecto que en un principio sería un juego más, pero que en un futuro sería uno de los grandes juegos de Nintendo y muy importante tanto para Iwata como para Sakurai. Este prototipo que iniciaron juntos era un juego de peleas en plataformas, pero al verse poco atractivo, Iwata dio la idea de meter personajes de Nintendo para que el juego llamara más la atención. Pero ambos sabían que Miyamoto y los demás desarrolladores de juegos de Nintendo no estarían de acuerdo si les decían la idea, por lo que Sakurai y él comenzaron a desarrollar esa idea en secreto. El proyecto se llamó Super Smash Bros y cuando lo terminaron, fueron a presentarlo a los diferentes dueños de los personajes para que les dieran permiso de usarlos. Miyamoto fue uno de ellos, quien, sorpresivamente, aceptó el proyecto, diciéndoles que Mario les quedó muy bien. Sakurai comenta que el más difícil que aceptara era The Pokémon Company, pero al final lograron convencerlos. Y aunque Smash no tuvo tanto presupuesto ni promoción, fue un juego exitoso, por lo que decidieron sacarlo fuera de Japón y no le fue tan mal. De hecho, su secuela, Smash Melee, iba a ser retrasado por muchos problemas que tuvo durante el desarrollo. Pero gracias a Iwata, que le gustó mucho el desarrollo del juego, ayudó a Hall Laboratory a debuggearlo, leyendo el código, entendiéndolo y poniendo a gente a solucionar los problemas detectados. Todo para que el juego saliera a tiempo. Y este sería el último trabajo como programador, pues a partir de aquí, la vida de Iwata cambiaría para siempre. En el 2002, Hiroshi Yamauchi se retira de Nintendo. Desde siempre, la familia Yamauchi se había encargado de liderar Nintendo, siendo ellos quienes eran los presidentes en cada generación. Hasta ese día, pues Hiroshi Yamauchi quiso que Satoru Iwata fuera el sucesor y el futuro presidente de Nintendo, rompiendo así la tradición. Y no era para menos, pues no solo Yamauchi, sino mucha gente dentro de Nintendo sabían que a manos de Satoru Iwata, la compañía estaría en buenas manos. Alguien con tanta pasión a su trabajo era lo que Nintendo necesitaba en esos momentos. Así fue que Satoru Iwata fue nombrado presidente de Nintendo Japón. Iwata aplicó todo lo aprendido en Hall Laboratory y comenzó a trabajar personalmente con sus empleados para poder atender sus necesidades y que se sintieran cómodos trabajando. De hecho, ahí fue donde forjó una amistad con Shigeru Miyamoto, quien le tomó un gran cariño por lo buen líder que era y cómo hacía que todo el ambiente se sintiera más relajado. Sin embargo, digamos que las cosas en ese momento en el que llegó Iwata no eran las mejores para Nintendo. Su Gamecube, consola más reciente en ese momento, no estaba siendo tan rentable como se esperaba. Ahora la atención del público se centraba en la PlayStation 2 y la nueva Xbox. Dos grandes compañías estaban compitiendo entre sí y Nintendo estaba en un declive del cual sería muy difícil salir. Iwata pensó mucho en qué decisión debía tomar para levantar la compañía. Cómo competiría contra dos empresas cuyas ganancias no se comparaban a las de Nintendo y su hardware siempre sería mejor. A Iwata y al equipo de Nintendo les tomó un año analizar el mercado de los videojuegos y llegaron a la conclusión de que la gente estaba perdiendo interés en los videojuegos, que ahora la gente interesada en ellos solo era un sector. Él quería que nuevamente las personas tuvieran interés por ese mercado. Y la manera de hacerlo era creando videojuegos divertidos para todas las personas. Por esa razón fue que a diferencia de Sony y de Microsoft, Nintendo dio un paso en una dirección diferente. Decidió centrarse en crear experiencias divertidas para el jugador en lugar de hardware potente. Quizá no tendrían la misma cantidad de dinero para crear tecnología de punta, pero con la experiencia obtenida con los años creando videojuegos y con los recursos que tenían, podían hacer cosas innovadoras y divertidas para las personas. De ahí salieron dos de los proyectos más importantes para Nintendo. La Nintendo 10, que venía a acaparar el mercado portátil de los videojuegos y que innovaba con sus dos características pantallas y su lápiz. Y la Nintendo Wii, cuya consola tenía mandos con sensor de movimiento y que cambiaba la manera de jugar. Ambas consolas iban dirigidas a un público más casual. Un público que no necesitaba saber de videojuegos para entrar a ese mundo. Todo lo contrario de lo que hacía Sony y Xbox en ese momento. Y dieron en el clavo. Atrajeron a un montón de gente nueva y ambas consolas vendieron millones con los años. Iguata lo hizo. Logró sacar a Nintendo adelante y volvieron a ser los que eran antes, demostrando que lo divertido siempre era lo mejor. Cabe resaltar que en este punto, Iguata se negó a lanzar juegos para móviles, los cuales comenzaban a tener popularidad. Según Iguata, Nintendo dejaría de ser Nintendo si lo hiciera. Y con ese mensaje y creyendo en su empresa, decidió seguir enfocándose en el mercado portátil con su DS y en el mercado de sobremesa con la Wii. ¿Qué podía salir mal? Pues la siguiente generación vino a contestar esa pregunta. Iguata siguió con la misma filosofía años después. Apostaría por ofrecer algo divertido innovando en sus consolas, en lugar de tener tecnología de punta como su competencia. Por eso fue que lanzó la sucesora de la Nintendo DS, con un mejor hardware y con la particularidad de que ésta tenía una pantalla en 3D, sin necesidad de lentes o algún otro accesorio. Algo realmente innovador y que llamaba mucho la atención. Pero algo salió mal y las ventas de esa nueva consola fueron muy pocas en su primer año. Esto podría ser debido al pobre catálogo que tenía comparado con la DS, o al precio en el que salió. De igual forma, las bajas ventas provocaron una caída de valor en las acciones de la empresa de un 12%, por lo que decidieron bajar el precio de lanzamiento de la consola para vender más. Pero hey, aún tenían dominado el mercado de sobremesa, ¿no? Pues no. Con la llegada de Nintendo Wii U, las cosas se empeoraron aún más. Esta última consola vendió muy poco. Mucha gente creía que se trataba de un accesorio de Wii debido al nombre que le dieron. Además, su hardware y software tan diferente al de la competencia hizo que muchos estudios retrasaran o incluso no quisieran hacer proyectos para la consola. Y si a eso le sumamos la tecnología trazada que tenía en comparación a su competencia, Xbox y PlayStation, a la mayoría de jugadores no les interesaba conseguir una Wii U. Por otro lado, la gente no compraba 3DS porque jugaban más en sus smartphones. Todo estaba perdido para Nintendo nuevamente. Iwata admitió que los juegos de Wii U no eran capaces de mostrar la originalidad de la consola. Todo esto tendría una consecuencia. Y después de las pérdidas que tuvo Nintendo, Satoru Iwata tomó una decisión que no muchos CEO harían. Reducir su salario a la mitad como disculpa por sus malas ventas. Cabe aclarar que no fue el único, sino que otros miembros de la junta directiva de la empresa también lo hicieron, pero en menores porcentajes. Esto enmendaría algunas pérdidas. Además, Iwata lo había hecho principalmente para no tener que despedir a ningún empleado Nintendo. Y mejor ser él quien pague las consecuencias por su equipo, como un verdadero líder. Iwata había perdido nuevamente, pero esta vez la pérdida no se comparaba a la que tuvo en Haal Laboratory. Era rotundamente mayor. ¿Qué podía hacer ahora? ¿Rendirse? En esos tiempos fue muy criticado e incluso le decían que dejara su puesto. Pero él no lo hizo. Más bien tomó la decisión de cambiar por sí mismo primero, para luego cambiar el resto de la compañía. A partir de esta derrota, Iwata comenzó a hacer algunos cambios en la empresa. Cambios que a día de hoy siguen muy presentes y fueron muy significativos. Cuando Iwata comenzó a ser presidente de Nintendo, no aparecía en los medios de comunicación, solo de vez en cuando al mostrar una nueva consola, y lo hacía para centrarse en sus estudios. Pero con todo lo ocurrido, decidió darle la vuelta a la tuerca y hacer lo contrario. Si no aparecía mucho en el ojo público, ahora sí. Fue por eso que decidió mostrarse más en cámara, ser más empático. Incluso comenzó a interactuar con sus seguidores en redes sociales. De hecho, Nintendo abrió una red social llamada Miiverse en Nintendo Wii U, en la que los jugadores podían compartir dibujos y posts relacionados con Nintendo, en la que él también tenía su perfil. Además, tomó una decisión que su competencia no se había atrevido a hacer y que ya era una tradición. Renunciar a dar ruedas de prensa en la E3. Y decidió crear eventos más pequeños, pero mejor organizados, y dándole a su público lo que querían a su estilo. Y sí, me refiero a las legendarias Nintendo Direct. Iwata es de esos pocos CEO que se animaban a jugar dentro de una presentación junto con Reggie y Miyamoto. Esto haría que los fans empatizaran mucho con ellos, y lo vieran no como un CEO que está tratando de venderte algo, sino como alguien que amaba su trabajo y desprendía ese cariño que le tenía a los juegos que anunciaban. Como un verdadero gamer. Todos esos movimientos hicieron que poco a poco Satoru Iwata se volviera la cara pública de Nintendo junto con Reggie. De hecho, muchos recordamos con cariño aquella presentación que hicieron Iwata y Reggie en Super Smash Bros. de Wii U y 3DS. Otros recuerdan con nostalgia cuando los creadores de Pollo Robot junto con Nintendo hicieron un pequeño sketch. Iwata hacía cosas que otros CEO en el mundo de los videojuegos no, y era estar cerca de su público, entenderlos y empatizar con ellos. Esto llevó a la 3DS a vender millones en los años posteriores. Un dato curioso es que en 2013, Iwata en un viaje a Tokio, se le ocurrió la idea de una serie de juguetes que pudieran combinarse con una consola de videojuegos. De ahí nació la idea de los Amiibos, que ayudó bastante a Nintendo con todos los productos vendidos. Además de esto, Iwata también cambió de opinión respecto a cómo pensaba años atrás, pues decidió por fin entrar en el mercado de los móviles. Pero el plan de Iwata era que esos juegos tuvieran el propósito de atraer gente con sus IPs y que posteriormente compraran sus consolas, ya que él pensaba que el Free to Play, que él llamaba Free to Start, era una amenaza para el gaming, pues esos juegos no se centraban mucho en la calidad. Ya por el 2015, Nintendo comenzaba a recuperarse de las pérdidas. La 3DS ya había vendido bastante. Por desgracia, la Wii U no tanto, pero aún esa consola tenía un juego que hacía que los jugadores se emocionaran cada que presentaran algo nuevo, Super Smash Bros. Lo bueno fue que ese título también fue lanzado en 3DS y ayudó a que las ventas aumentaran. Todo apuntaba a que Nintendo volvería a levantarse gracias al liderazgo de Satoru Iwata. Solo faltaba algo importante, la Wii U. ¿Qué podían hacer al respecto? Allí es donde comenzaría su nuevo proyecto, una consola que enmendaría todos los errores de la Nintendo Wii U. Pero la vida es muy injusta y mientras sucedía todo esto, por detrás de cámaras ocurría algo horrible que no todos sabían. El 2014 fue un año extraño. Satoru Iwata no estuvo presente en la E3 de ese año por motivos médicos. Luego reveló al público que se había sometido a una operación quirúrgica para eliminar un tumor que le habían detectado. Durante ese lapso bajó mucho de peso. Pero él decía al público que no se preocuparan, que él se sentía más saludable así. No fue hasta la Nintendo Direct de noviembre de ese mismo año donde muchos notaron el peso y la condición de Iwata. Para tranquilizar a la gente, lo que hizo fue actualizar su Wii en 2015 para reflejar su nuevo aspecto. Ese mismo año hubo un par de veces que enfermó y no acudió a algunas juntas. Pero no fue hasta junio cuando esto agravó más. Ocurriendo así una desgracia. El 11 de julio y con 55 años, Satoru Iwata muere. Suhei Yoshida, el expresidente de PlayStation Studios, declaró lo siguiente. Rezo para que el señor Iwata, que tanto contribuyó al desarrollo de la industria de videojuegos, descanse en paz. También Junichi Masuda, director de varios juegos de Pokémon, dijo lo siguiente. Era un hombre que entendió Pokémon y un gran líder. Cuando lo visité el otro día, parecía estar bien. Rezaré por su alma desde el fondo de mi corazón. Reggie Fields, por su parte, le ofreció un tributo, describiéndolo como un hombre sin miedo y único. Los que vivimos ese día sabemos lo impactante que fue para todo el mundo de los videojuegos. Todos comenzaron a hablar de ello y nadie lo podía creer. Shigeru Miyamoto reveló que Satoru Iwata fue un gran amigo para él, diciendo lo siguiente. Para mí, fue un amigo más que otra cosa. Nunca sentí que fuera mi jefe ni que estuviera trabajando bajo su mando. Nunca se enfadaba ni se peleaba por nada. Además, según él, Iwata tenía esperanzas de curarse y seguir adelante. No tenía ninguna intención de morir. Realmente ambos eran muy cercanos y fue una pérdida que a Miyamoto le afectó mucho. Masahiro Sakurai, alguien también cercano a Satoru Iwata, cuenta que tuvo un mal presentimiento cuando Iwata murió. Algo que también ocurrió cuando sus abuelos fallecieron. Y cuando recibió la noticia, supo que tenía que continuar con el legado de Iwata. Pues ambos estaban trabajando en un proyecto y antes de morir, Iwata le encomendó la misión de terminarlo. Una promesa en la que Sakurai trabajaría muy duro. Pero eso será para un futuro video en el que te contaré la historia de Masahiro Sakurai y el legado de Iwata. Suscríbete para que no te la pierdas. Más allá de la gente cercana a él, todo su público se manifestó en redes sociales con un montón de tributos, dibujos, videos y más cosas, demostrando el cariño y el respeto tan grande que le tenían como persona. Y no era para menos. Iwata fue un genio, una persona auténtica, alguien con mucha visión y sobre todo, con mucho carisma. Era muy cercano con sus empleados, pero también con su público. Siempre pensó en la diversión y en la innovación. Su filosofía de trabajo ha sido transmitida a otras personas dentro de Nintendo, varios que todavía tienen esa visión y valores, y los que hacen que Nintendo siga teniendo esa misma chispa de cuando estaba él. Aún después de su muerte, Nintendo le ha hecho varios tributos y homenajes de distintas formas, por el gran cariño que le siguen teniendo y lo que significó para la empresa. Por ejemplo, en la Nintendo Switch, en versiones anteriores, se podía acceder al juego de Golf desde la configuración de la consola, ajustando la fecha al 11 de julio. En The Legend of Zelda Breath of the Wild, podíamos conocer a Botrick, un NPC que tiene un enorme parecido a Satoru Iwata. En Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, luego de hacer ciertos pasos en el juego y entrar a las oficinas de Game Freak, Morimoto nos dirá lo siguiente. Cuando estábamos teniendo problemas metiendo toda la información para oro y plata, y estábamos en un aprieto, apareció este gran tipo e hizo un programa que solucionó todos nuestros problemas. Al poco tiempo, terminó convirtiéndose en el asombroso presidente de una compañía muy grande. Todo eso demuestra lo importante que era para muchas personas en la compañía. Los cambios que hizo Iwata en Nintendo, muchos de ellos están presentes. Las Nintendo Direct, que todo buen fan de Nintendo ama, siguen ahí. Y fueron gracias a él, alguien que amó bastante su trabajo y dio todo de sí por su empresa. Alguien que daba la cara por su equipo y pedía perdón cuando tocaba. Alguien que nos enseñó que los videojuegos pueden ser divertidos sin necesidad de tener la tecnología más nueva. Mostrándonos que un CEO puede ser agradable, empático y con mucho honor. Pero lo que Satoru Iwata más nos enseñó, fue que siempre debemos mantener una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. Si este video te gustó, por favor te pido que le des un like, lo compartas, te suscribas, dejes tus comentarios y le des mucho apoyo. Ya que esta clase de videos me lleva mucho tiempo hacerlos y estoy trabajando en este proyecto en el que quiero contarte la vida de varios desarrolladores de videojuegos. Sabes también que puedes dejarme acá abajo tu sugerencia de quien quisieras escuchar su historia. Gracias. Eso fue todo por hoy, yo soy Danny Kyo y nos vemos en otro video. Chao.